Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a tener un vídeo un poquito diferente a lo que normalmente hacemos ya que hoy les voy a estar hablando un poco de mi día hoy tuve el placer de asistir a un evento bastante importante y fue un evento de Urban Decay acá en Miami y para mí, yo digo que es bastante importante ya que a veces siento que en la comunidad de belleza no hacen tantos eventos acá en Miami sino que más bien siempre están hechos en Nueva York o los hacen en Los Ángeles y ahora que estén tomando en cuenta Miami, me encanta así que quiero contarles un poquito de cómo fue el evento nos dieron unos goodie bags que están aquí no lo he abierto, así que ya vamos a ver qué hay allá adentro y ya empezamos con esto estuve sentada en tráfico un buen rato pero valió la pena, ya que en el evento conocí muchísimas personas de verdad que la interacción estuvo sorprendente fuimos invitadas a un lugar que se llama The Basement y es un bar, bowling, ice skating, disco, basement y es como un sótano que queda en un hotel y tienen un bar, tienen una pista de patinaje de hielo, tienen una discoteca y además tienen bowling, estuvo bastante interesante, nunca había estado ahí me encantó el sitio, estuvo súper chévere, había muchos detallitos de Urban Decay por todos lados en el bar, había lipsticks en las mesas, más lipsticks en el baño tenían lipsticks, tenían setting sprays, había de todo para que te retocaras y probaras los productos, estuvo súper súper interesante y bueno, conocí a muchas personas, había fashion bloggers, había muchas make-up parties y muchísimas influencers de todo tipo y me pareció que de verdad me encantó la idea de que nos reunieran a todos para que hiciéramos el networking ya que es súper importante para nosotras apoyarnos entre nosotras mismas y a veces cuesta ir y como que acercarse a otra persona y decirle hola, yo soy Mary Ann Palette, ¿cómo estás? yo sé que es difícil y a veces nos da pena o por lo menos a mí me da pena tú cuando vas a estos sitios te sientes como en un ambiente para conocer todo el mundo está dispuesto a hablarle a todo el mundo me encontré con varias personas que ya nos conocíamos por las redes sociales pero nunca nos habíamos puesto de acuerdo para ir a un sitio y eso fue súper interesante porque además nos vemos y es como que si nos conociéramos de toda la vida pero nos conocemos por las redes sociales no sé si me entienden yo creo que sí es que yo siento que a veces nosotras interactuamos tanto que es como que es muy raro decir oh, ella es una follower oh, ella es una influencer no, yo digo ah, no, esa es mi amiga ella es mi amiga y es mi amiga y punto el evento duró aproximadamente 3 horas y había para comer tacos podrías preparar tus propios tacos después tenían una estación de dulce donde tenían helado y tú le ponías todo lo que querías encima conocimos al equipo de Urban Decay que estuvo súper interesante y además tuve la suerte de salir en sus Instagram Stories para los influencers es súper importante el apoyo de ustedes y además de las marcas para nosotras estar inspiradas a crear mucho más contenido para ustedes y el hecho de haber podido tener la oportunidad de salir en el Instagram Stories de Urban Decay de verdad que me hace sentir como que realizada de verdad soy la persona más feliz del mundo hoy bueno, y en la reunión de Urban Decay nos dieron estos goodie bags que tiene acá el logo de Urban Decay tiene este papel que también dice Urban Decay por todos lados y ya les voy a mostrar lo que hay aquí adentro y lo primero que saco de la bolsa es esto que es un espejo y dice Hi-Fi y el logo de Urban Decay los Hi-Fi Shine son los nuevos lipsticks de Urban Decay que son bastante pigmentados no son pegajosos y tienen unos que son con mucho glitter y tienen otros que no tienen nada de glitter estos labiales vienen en estas cajitas de Hi-Fi Shine y nos dieron varios colores los voy a sacar de las cajas para que lo puedan ver mejor y estos son los colores que me tocaron a mí ellos tienen muchísima más gama de colores como pueden ver el primero no tiene glitter y los otros tres sí tienen glitter ahorita me los voy a probar para que hagamos unos swatches en mis labios y veamos qué tal se ven voy a quitarle este papelito esta es la presentación de los labiales y voy a empezar por el color Savage que es un rosa intenso estos labiales tienen una sensación mentolada o un sabor mentolado y me encanta como se ve no se siente pegajoso ni grasoso vamos a probar el siguiente color el siguiente color es Big Bang y tiene un shimmery este lipstick me gusta mucho porque tiene ese glimmer o ese glitter que hace que se vea tornasol y como pueden ver el tornasol o el tono es como azul púrpura nuestro siguiente color es Shadow Heart que es un tono marrón con destellos dorados estos brillos son bastante pigmentados así que de verdad valen la pena se ven espectaculares el otro color que tengo es el Gold Mine y es efectivamente un color dorado con muchísimo brillo así que vamos a probarlo a ver qué tal y la verdad es que no esperaba que quedara así de bello pero se ve espectacular estos brillos labiales me parece que están súper súper genial los puedes usar solo o los puedes usar encima de un labial y se van a ver espectacular otra cosa que tenemos en la bolsa es esto que me encanta y yo amo y adoro los 24-7 o 24-7 los amo siento que son lo mejor son waterproof los puedes usar en la línea del agua y no se te van a regar y este es en el color roxa y el color roxa es como un color ciruela y ellos son muy muy cremosos y se ve espectacular y en la bolsa también encontré esto que es el Double Trouble Mascara esta mascara la he usado antes y de verdad que es súper súper buena y me encanta que vienen la presentación de dos mascaras y me fascina de verdad que tenía tiempo que no la usaba porque me han estado llegando varias marcas y siempre estoy al pendiente de probar cosas nuevas pero ya voy a volver a recaer en esta que está aquí y por último y no menos importante en la bolsa estaba esto que es el Chill Cooling and Hydrating Makeup Setting Spray esto es un spray que nos colocamos después del maquillaje y tiene un efecto hidratante y refrescante me lo voy a colocar porque ahorita acabo de llegar a mi casa estoy grabando para ustedes pero voy a volver a salir así que quiero que el maquillaje me dure muchísimo más y vamos a colocarnos esto por encima siento que tiene como olor a pepino y me encanta el olor a pepino porque es como refrescante de verdad se siente muy muy bien y ya van a ver que de verdad el maquillaje les va a durar muchísimo más si lo prueban y para finalizar no te olvides de darle like suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios si te gusta este tipo de videos donde yo les comento un poco de mi día o les hablo de eventos y así me conocen un poco más y también sígueme por todas mis redes sociales ya que siempre estoy posteando contenido diferente les hago giveaways para demostrarles el amor que les tengo y mi gratitud hacia ustedes por todo ese apoyo que ustedes me dan y ya que estás por acá no te olvides de chequear mis videos donde aprenderás a hacer maquillaje de eventos de fantasía o efectos especiales no te olvides no te olvides Gracias.